Entrégate Ya no soportes la ansiedad que a ti te invade Ven a mis brazos a calmar esos que sabes Entrégate mi amor Entrégate Entrégate Quiero sentir tus labios tibios en mi oído Quiero dejar en ti todo lo que he sufrido Poder calmar entre tus brazos mi pasión Entrégate 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 Entrégate